San Sebastián de Zixig es sinónimo de tierra fértil. Para nosotros el trabajo duro es parte de nuestra vida. Nuestro pueblo ha crecido y con ello la necesidad de mejoras en los servicios básicos. Cuando empezaron los trabajos sabíamos que el esfuerzo de llegar a estas lejanas comunidades no iba a ser en vano. Por primera vez tenemos un baño con todos los servicios. Lavamanos, ducha y batería sanitaria. Esto es vivir con dignidad. Tener unidades básicas sanitarias significaba que nuestra vida en adelante sería diferente. La confianza se construye con obras. Hoy confío en que mi familia puede vivir en un ambiente sano y apropiado. Cuidar los servicios que hoy tenemos nos asegura el futuro que queremos. PIRSA, apoyando el desarrollo.